Si bien en algunas playas del este de Colonia se registró un 100% de ocupación durante el mes de enero, en todo el departamento el porcentaje promedio fue de un 70%. La ocupación fue en un promedio, vamos a cerrar el mes alrededor de un 70%, capaz por arriba del 70%, la primera quincena con un 75% y por abajo del 70% la segunda quincena. Es un muy buen promedio para enero. El puerto de Colonia registró un 223% más de movimiento de pasajeros que el año pasado y un 15% más que en 2019. Del total de 235.455 pasajeros que pasaron según autoridades portuarias, el 80% son uruguayos que viajaron a Argentina. Con este panorama y cifradas expectativas para el mes de febrero, Colonia ha trabajado fuertemente en la promoción del destino durante el verano específicamente, pero también durante todo el año. Por el momento se espera conocer quién será el gestor de la Plaza de Toros para poner en marcha de forma constante los espectáculos en el lugar, a lo que se suma el reciente anuncio del subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, de que en diciembre de 2023 podría estar llegando el primer crucero internacional a Colonia. Van a anclar cerca de Colonia, esa es la idea, los grandes cruceros, y de ahí se van a traer en tándem para el puerto de pasajeros, al puerto de Colonia o quizás al puerto deportivo. Eso es lo que se está estudiando, en eso se está trabajando, en invertir en ese sentido, para que todo se dé y todo salga adelante. Hay varias empresas interesadas, lo que tengo entendido, y sobre todo una que quiere liderar esos primeros barcos, esos primeros cruceros que vengan al departamento. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias por ver el video.